bienvenidas regresamos chicas regresamos con estado ahí está nuestra transmisión la hemos cortado porque por interferencia no sé qué es lo que habrá pasado pero yo no quiero que este vídeo se borre ahí está ahí está ahora si volvemos a ingresar volvemos a ingresar ya está perfecto buenas tardes chicas buenas tardes ahí vamos nuevamente conectándonos compartiendo recuerden compartiendo cómo estás mi lisa ver mi carina ya fue mi ganadora también de la semana pasada elisabeth cg carmen silva regresamos y chicas regresamos regresamos porque no queremos perder el vídeo nos salió anuncios entonces no queremos para nuestro vídeo y recuerden chicas que estos vídeos también se van a subir a nuestro canal de youtube si ya está en nuestro canal de youtube el primer vídeo de la chanchita porta toallas así que ahí lo pueden ir y buscar mucho más rápido sí cómo han estado chicas bienvenidas bueno para las que recién se integran o recién me conocen después de repente por ahí hay caritas nuevas mi nombre es marjorie quiñones sí y mi página es la tiendita de malusita recuerda darle like seguir a mi página para que te aparezcan todas nuestras publicaciones que realizamos de todos nuestros proyectos así también tenemos nuestro canal de youtube que es la tienda de malusita ahí también están todas las clases ahí no te pierdas ninguna clase porque ahí están todas recuerden que a veces facebook borra los vídeos y para evitar esto y que se pierdan las clases es por eso que las clases son subidas al canal de youtube así que ahí lo pueden buscar así bienvenidas bienvenidas mi olguita preciosa regresamos y regresamos janet muñoz cómo estás a ver por acá quién más está ya que garcía cómo estás ya aquí blanca cómo están chicas recuerden chicas que yo estoy remitiendo desde perú yo soy peruana sí a ver quién más está por aquí linda valencia cómo estás linda valencia dice mi desde bogotá colombia cariños felicitaciones felicitaciones hermoso su proyecto muchas gracias reina bueno nes nes nelsi nelsi astris lópez martínez cómo estás mi hermosa anabela montefar mi verónica portugal hace tiempo que no la veía mi vero por aquí cómo estás mi vero preciosa blanca roja blanca roja de obanta cómo están chicas bueno chicas les cuento ya hemos trabajado un proyecto que ha sido el día que día fue domingo nuestro primer proyecto de la chanchita porta toallas ya tenemos a la primera chanchita ahora vamos a trabajar a nuestra chanchita condimentera sí ella nos necesita condimentar ustedes pueden poner acá más con condimentos que los tengo por ahí yo los abro un poquito para que se vea bien la carita si ella es nuestra chanchita que vamos a trabajar el día de hoy ya vamos a trabajar el día de hoy a esta hermosa chanchita recuerden vamos a ver cuál va a ser la dinámica del día de hoy mi moni preciosa cómo estás moni claris cruz ramos buenas tardes mis muchas gracias bueno chicas les comento la dinámica dice verónica portugal dice mis hoy no trabajé por eso estoy presente ay mi hermosa muchas 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 gracias sí porque tiempo que no te veía mi vero marcy bernat bernate cómo estás hermosa bueno chicas nuestra colección es de tres chanchitas y tres chanchitas cocineras ya hemos trabajado una el día domingo que la clase está en youtube hoy vamos a trabajar la chanchita condimentera y mañana bueno ya está la muñequita la chanchita hecha pero no se las voy a mostrar hasta el día de mañana si yo les voy a poner la publicidad de la chanchita porque ya el momento de mostrar la chanchita se acaba la promoción ustedes saben que ya la última clase se acaba la promoción recuerden que ellas están en promoción para perú 20 soles para colombia 20 mil pesos para ecuador y el extranjero 8 dólares sí en promoción las tres chanchitas la colección completa luego ya que termina la clase ya va a ser el costo normal agradecerles a todas las niñas que han adquirido su colección completa ahora hemos tenido ya nuestra dinámica muy pero muy bonita que gracias a dios muchas muchas han compartido mi profesor y besitos 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 para usted profe cómo está bueno chicas hemos estado con la niña que más ha compartido la publicación del día de hoy de la clase tenemos a esa ganadora ya la tengo ya yo la voy a dar al final de la transmisión como la vez pasada al final de la transmisión si no está al final de la transmisión al final no se lleva el premio luego vamos a tener una dinámica parecida a la del día domingo la niña que más comente que aparezca mucho más sus comentarios que esté comentando 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 se va a llevar la chanchita del día de hoy que es la chanchita condimentera así que vamos a mover esos deditos a comentar todo el momento de nuestra transmisión luego cada mil compartidos se van a ir tres moldes la semana pasada hemos tenido seis moldes así que ese día de hoy también tienen que irse seis moldes y aparte las ganadoras de la niña que más comente de la colección de completa así que vamos a ponernos las pilas y vamos a comentar y compartir y así también me ayudan a mí a que más niñas conozcan mi página si esa va a ser la dinámica del día de hoy sin más preámbulos sin más preámbulos vamos a iniciar mi nati preciosa no me has escrito tú has sido una de las ganadoras y no me has escrito maricielo manrique valenzuela cómo estás hermosa la u anzu cómo estás mi tania fiallos también cómo está todas en modo comentación sí profes y todas en modo comentación así que el día de hoy vamos a comentar sí recuerden que nuestra clase nuestra tercera clase si dios lo permite va a ser el día jueves si no es el día jueves a más tardar el día sábado recuerden que el día viernes también vamos a estar en una página yo ya les voy a colocar el curso que vamos a tener el día viernes así que súper atentas porque va a ser una maratón muy bonita y muy económica así que todas atentas sí entonces chicas vamos a iniciar sí vamos a iniciar vamos a realizar nuestra chichita condimentera voy a tener por acá los moldes vamos con los moldes que los tengo por aquí a todas les ha llegado dos moldes la chanchita en porta toallas y la chanchita condimentera falta la última chanchita que les presento mañana y ya les estaré enviando el molde el día jueves después de la clase sí vamos a tener nuestros moldes qué es lo que vamos a hacer vamos a ver por aquí a ver el cuerpo de la espalda sí el cuerpo de la espalda vamos a tener dos partes porque la parte de atrás y es grande vamos a cortar y lo voy a unir lo pego acá y corto y está con mi molde mi cuerpito de mi espalda que va a ser es si mi cuerpito de la espalda voy a coser todo alrededor de mi cuerpo no voy a dejar ninguna parte abierta desde acá coso 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 todo el contorno hasta acá hago una abertura relleno primero relleno siempre las patitas para que quede el moldecito de la patita bien hecha si las patitas rellenan las pezuñitas no las pezuñitas rellenamos primero bien y luego todo el cuerpo ven que el cuerpo la parte de atrás tiene forma de corazón si vamos a formar bien bien la parte de atrás de nuestro cuerpo voy a hacer mi corte relleno y cierro en puntadas zig zag esto ya ustedes lo saben hacer súper fácil hemos hecho muchísimos proyectos ya bien rellenito que se vea bien gordita la parte de atrás y voy a tener acá mi cuerpo de mi espalda dice mis los moldes son de pago si son de pago pero vamos a tener regalos el día de hoy así que vamos a compartir si van a ser muchos muchos moldecitos de regalo como el día domingo ya mis arit guerra cómo estás dice que bonita sanan chanchitas muchas muchas gracias rocío guzmán buenas tardes mi hija de colombia hola hola chicas de colombia cómo han estado chicas bienvenidas recuerden que si son nuevas compartir dar like a la página para que puedan seguirnos todas las publicaciones que tenemos y mi gabrielita mi gabrielita que no es de tarapoto como estás mi hermosa ya bueno vamos a tener por acá mi cuerpito delantero que ya es un poco más pequeño si mi cuerpo delantero igual hago un corte coso todo alrededor cierro todo cosemos todo y el giro si giro relleno las pezuñitas primero luego el cuerpo y cierro en zig zag ya esto súper fácil cerramos no hagan la abertura igual en el cuerpo de la espalda muy arriba sino más bien abajo ya de la mitad para abajo ahí hacen ustedes la abertura ahorita vamos a enseñarles a pintar el polar aunque yo ya les enseñó a pintar el polar súper fácil y la forma también de la pezuñita la forma que le vamos a dar pero eso lo vamos a ver ahorita así luego igual el cuerpo está durito no está muy suavecito el cuerpo de nuestra chanchita condimentera es de polar también lo pueden hacer en algodón licrado pero le va a salir un centímetro de repente por ahí un poquito más grande y más gordito si lo hacen en algodón licrado pero no hay ningún problema también lo pueden hacer en velour en piel de ángel y te acuerdas el nombre que era para colombia que dijeron la semana pasada y el silón y el silón también lo pueden hacer de cuerpito en el silón y se presta porque es color piel como la chanchita sí fabiolita cómo estás dicen estoy muy agradecida siempre lo he regalado ahora también hay que comprar vamos a compartir claro las niñas que deseen la colección completa está en promoción recuerden chicas la promoción sólo va hasta la última clase de ahí ya no es la promoción igual la misma metodología que nuestras bajitas ya ya tenemos acá las la chanchita y te lo vamos a pintar ahora vamos por él por la cabecita cansamos los los cuerpitos el cuerpito la cabecita ya tenemos acá me nos pregunta rocío salazar si en filtro se puede hacer en fieltro no no les recomiendo chicas en fieltro porque la chanchita es bien voluminosa bien gordita entonces queremos darle volumen a ese cuerpito y para que salga bien gordita tiene que hacer en polar pero si lo haces el fieltro te va a salir igual de bonita pero un poco más chiquita ningún problema y también más flaquita ya voy a tener la cabecita aquí tienen el molde ustedes en la cabecita está el molde y vamos a iniciar desde la parte de arriba todo el contorno hasta acá cerramos por completo la cabeza recuerden que el algodón licrado se cose con una puntada bien chiquitita bien sea a mano o a máquina la puntada bien chiquita igual hacemos un corte de la mitad hacia abajo rellenamos a ustedes les voy a dar las medidas rellenamos y cerramos en zig zag un poco abiertas las puntadas porque si nos falta relleno podemos volver a ingresar la chanchita es exuberante sí un poco exuberante profe fabiolita l y me dice siempre se aprende ayudemos a compartir claro que si mi vero calderón y está aquí dice que color el polar está utilizando color piel sí que sea uno semejante al algodón licrado que todo para que toda nuestra colección sea igual recuerde que ya les he dicho ya el huevo a repetir ustedes acaso pongamos tienen un metro de algodón licrado les va a salir unas 4 o 5 chanchitas igual con el polar les va a salir en unas 5 chanchitas rinde bastante y son muy bonitas así que vamos a tratar de hacerlas porque nos sale económico y aparte de que nos sale económico vamos a tener mucho más ganancia así que a ponerse las pilas igual esta semana vamos a trabajar todas las chanchitas porque sé que muchas están haciendo ya sus chanchitas y tienen que tener ya las clases por eso que estamos apresurando así que el día jueves o el día sábado a más tardar está la última clase sí voy a tener acá la cabecita vamos a tener la colita voy a iniciar a coser mi colita desde acá todo el contorno está acá dejando aquí abierto vamos a girar la colita voy a girar la de una vez voy a girar la de una vez vamos a girar vamos a girar nuestra colita por acá la eternidad merina carrión cómo estás hermosa dice maría gal galvez desde medellín cómo estás muchas gracias chicas por estar aquí presente vamos compartiendo que tenemos una dinámica muy pero muy bonita el día de hoy va a haber muchas muchas ganadoras así que aquí tengo la colita la naricita también ustedes tienen la naricita el molde de la naricita ya tienen acá una abertura rellenamos y cerramos en puntadas así que ya yo creo que ya está todo a falta la ropita voy a mostrar en la ropita para iniciar ya armar sí vamos por acá dice disculpe que te la está usando para el cuerpo estoy utilizando polar sin volar pero también puedes utilizar algodón licrado no hay ningún problema algodón licrado también se ve muy bien dice mis las medidas del contorno de la cabecita por favor si ya eso vamos a verlo cuando estemos haciendo la carita faccionado ya yo les voy a dar la medida toda ahorita primero les presento los moldes y las partes del cuerpito ya ahora dice trinidad medina bienvenida la chancha está bien poderosa está muy poderosa por atrás está bien vamos a por atrás no voy a girar voy a estirar la voy a estirar mi ni 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 qué gordita se ve por atrás me tiene que quedar así bien gordita bien gordita la parte de atrás ya miren qué bonita miren esas pompas así tiene que quedar bien gordito ustedes les rellenan bien bien para que se vea así bien bonita la que desea le hace el popó de la vaquita y queda también preciosa ya ahí ahí están nuestros chanches nos sabía saludos amiga ana torres de bellavista callao anita como estamos cerquita estamos en nuestra amiga no la atención de venezuela no la atención si he visto que ha compartido bastante no la atención natalia murrieta y nuestra amiga anita cuevas saludos de querétaro méxico saludos hasta méxico chicas como han estado yo pienso que ha pasado que han tenido un buen inicio de semana espero que sí vamos a tener acá la faldita ya vamos a tener la faldita está hecha en popelina ya está hecho en popelina ustedes ya ven en los colores que quieren hacer si los tonos que quieren hacer de repente por ahí he visto que están haciendo en varios tonos en rojo en rosado en amarillo ya ustedes ven hacen tres juegos cada uno de diferente color para que puedan escoger si ahora vamos a tener acá bueno esto tiene su medida aquí tiene la medida y la forma en que tienen que cortar el rectángulo esta parte que está así ya es la forma en como ustedes lo tienen que cortar el pañuelo que hasta el pañuelo la forma en como tienen que cortar el pañuelo les sale acá ya cuánto es que tienen que meter y le dan la curva para hacer el pañuelo ya para hacer el pañuelo ahí está en los moldes como es que lo tienen ustedes que cortar y luego sólo le dan una bastilla todo alrededor del pañuelo esto es tela como se dice la tela ya se me fue la tela ya popelina ya popelina esta también eso es como tejido pero también pueden utilizar popelina es como una tela tejida no más no recuerdo cómo se llama pero es así como la anillas es así pero popelina también hay así este modelo o popelina simplemente el color que ustedes desean tienen ustedes la medida de la de la faldita que es un rectángulo listo a ver por aquí por aquí profecos que tienen los moldes vamos a compartir todo 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 bien vamos a tener por aquí nuestra faldita vamos a colocarle esta es una blonda que mide tres centímetros una blonda corrugada si le he puesto en toda la basta de mi rectángulo si he puesto que bastilla también a los costados bastilla a los costados le he colocado la bonita súper súper fácil vamos a tener los tirantes porque ya tiene sus tirantes de su vestido son dos rectángulos cerramos a los lados luego lo abro la costura central lo pongo en el medio y cierro un lado para poder girar aquí giro y nos pregunta nuestra amiga sonia sabedra y los moldes las chanchillas son pagas si son pagas pero hay dinámica el día de hoy para poderse llevar nuestra amiga no la atención nos pregunta hasta cuándo se puede pagar los moldes se puede pagar hasta si la clase es el día jueves hasta el día jueves nos pregunta mis dónde conseguimos las telas a donde venden telas chicas pues en el mercado hay muchos sitios donde venden telas si estás en perú con nosotros puedes adquirir las telas no hay ningún problema nosotros enviamos a todo el perú ya voy a tener acá mis tirantes como les digo lo cierro acá en el rectángulo lo cierro y junto a mis telitas y lo cierro acá luego abro mi costura lo pongo en el centro y cierro acá cierro la puntita ahí cierro para que pueda girar mucho más rápido ya y lo giro pregunta nuestra amiga anita cueva nos pone me encanta en color negro nuestra amiga sonia sabedra nos pregunté cuándo están los moldes mis y nuestra amiga ivón correa nos pone buenas noches primera vez desde brasil hay muchas gracias no te olvides de darle me gusta pero también cómo son los moldes para brasil para brasil para brasil tenemos medio de pagos paypal no sé si en brasil habrá vuestra unión esos dos megas de pago igual para distintiva cuánto están los moldes están en promoción para perú 20 soles para ecuador 8 dólares para colombia 20 mil pesos nuestra amiga ahora rivera nos saludos desde guatemala nuestra amiga mariela gonzález gonzález también desde costa rica hola mariela nuestra amiga rusa san juan también y nuestra amiga creación este si bien los pone soy nueva nueva ahí están los tirantes chicas ustedes le dan una planchadita la costura tiene que quedar en el centro ya le dan una planchadita ahí está vamos a tener acá nuestros tirantes dos tirantes ya ahora si ya tenemos ahí las piezas completas ahora vamos a pintar ya nos alistamos para pintar acércame la cámara merlis morales nos envía saludos desde colombia acércame la cámara cámara vamos acá vamos a tener acá las pinturas por favor acá la pintura negra esa es la pinta es ya y listo acércame la cámara vamos a trabajar más cerca para que ustedes quedan así me voy a acomodar por acá para que ustedes puedan ver bien ya ahora sí voy a tener acá esta es la parte delantera pero ustedes van a trabajar así un poquito más gira para acá la cámara listo ya ahí tenemos acá tengo mi cuerpito este es mi cuerpito delantero ya voy a enseñarles cómo lo he pintado las pezuñitas ya voy a marcar acá está mi costura voy a marcar de acá hacia el centro una curvita mi primera curvita y se ve ahí o no se ve no lo con azul una curvita y otra curvita nuestra amiga patria sorio nos saluda buenas noches profesora me alegra estar en esta clase otra vez rocio guzmán también desde colombia cuánto pondría los moles nos pregunta ahorita lo que digo ahí voy a tener ve como un corazoncito y este corazoncito lo uno en la parte de atrás y en la parte de atrás hago lo mismo eso van a ser en las cuatro pezuñitas ya luego voy a tomar mi pintura acrílica o mi pintura para tela si mi pintura acrílica o mi pintura para tela también tenemos saludos nuestra amiga Lisset Contreras de buenas tardes mi profe nola atencio rocio guzmán y miren villagra y miren hermosa como están ella también es desde perú recuerden recuerden a las malucitas que tenemos aprovechan la promoción de las lanchitas cocineras lanchita portapapel la chanchita condimentera y la chanchita sorpresa que será mostrada el día de mañana así es el día de mañana vamos a mostrar ya la chanchita y ahí ya no van a tener ya la promoción que aprovechen chicas hasta acá mira hasta acá no más voy a apuntar para el polar ahí se agarra un poquito más de pintura ya porque el polar absorbe nuestra amiga no latencia nos pone espero que el facebook no me saque del envío hoy rocio salazar también nos envió una carita con corazones no nos van a sacar ya del envío no se olviden las malucitas que faltan pocos días para que culmine la promoción vamos a pasar la calle en el polar vamos a pasar solamente una vez así de frente vamos a pasar a pulso para que no nos quede como grumos en la parte de acá ya vamos a pasar así de frente así por donde hemos marcado pasamos de frente nuestra amiga Rocío Guzmán nos pone Fernanda Moncada muchas gracias reina pero son las tres cerditas son tres cerditas Fernanda Moncada nos pone si amiga Rocío Sonia Sabena nos pone están bonitas las chanchitas y no la atención correcta profesor con un pincel este es un pincel angular yo le pinto todo recordarle a nuestras seguidoras que tenemos el pilingiñape para Perú ya al nombre de mis Mario y Quiñones y el número es 922-061-695 también tenemos envío materiales de muñequería a todo el Perú nos colocamos el número chico nos olvidamos colocarlo en la parte de arriba ¿se puede colocar o no? no no con mucho 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 cuidado listo ahí ya voy a tener yo las pezuñitas ya también este pincel ponlo por allá ahí voy a tener yo las pezuñitas ya las pezuñitas de las a las cuatro a las cuatro pezuñitas les pitamos igual vamos a echarle bastante pintura porque el polar absorbe bastante la pintura ya absorbe bastante la pintura ponlo ahí para que vaya secando ahora vamos a hacer nuestra carita ya vamos a hacer nuestra carita también nuestra platita una platita chiquita a ver si se ve bien se ve bien ahí la carita si se ve perfecta ya listo no que la imagen llega con un poquito de retraso chicas quiero que se vea bien 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 la carita bueno voy a tener ahí mi carita vamos a medirla las pinturitas póngalas acá todas las pinturitas póngalas acá todas las pinturas la abuelita también ahí la máquina ha dejado los alfileres ponen más alfileres no hay nada todos los alfileres nuestra amiga Eunice Caro nos pone profe volví se me había ido el internet uy no ojalá que no Lau Ansu nos envía saludos no la atención hablemos si tenemos ojitos Patricia de Flor nos pone súper compartido me encanta y Eunice Caro nos pone guía a tiempo para la carita Patricia de Flor nos pone también muy lindas quedaron pásame el pañito la agüita y la además las pinturas ponlo más acá para apoyar mi celular ya voy a tener acá vamos a tener acá nuestra carita nuestra carita recuerden que hemos cerrado empezado a coser desde la parte de arriba todo el contorno hasta acá lo he cerrado por completo ya está en algodón licrado he hecho una abertura de la mitad hacia abajo he realizado una abertura y he cerrado con puntada zig zag ya he cerrado con puntada zig zag nuestra amiga Susana González Tello nos pone hola misa hermosa y hola Canava nos pone se está yendo ojalá que no se vaya chicas porque la semana pasada no logramos transmitir porque se había ido la señal ahora vamos con las medidas de esta carita voy a tomar la medida ya vamos a tomar la medida y la medida es de alto ya de alto tenemos 34 de alto pero recuerden que siempre pueden medir de repente por ahí un centímetro más o menos ya porque no todos los algodón licrados son iguales no todos y también aparte algunas rellenamos un poquito más y un poquito menos todo el contorno de cachete a cachete 36 y medio 36 y medio de cachete a cachete yo coloco ahí y de cachete a cachete 36 y medio luego vamos a marcar nuestra carita voy a bajar de mi costura de mi costura voy a bajar 7 centímetros ahí 7 centímetros de mi costura voy a bajar 7 centímetros ahí 7 centímetros he bajado 7 centímetros ahora voy a marcar mis ojos ya para cada lado le voy a dar un centímetro y medio para cada ojo interno del centro un centímetro y medio del centro un centímetro y medio ahí está luego para el ojo externo voy a marcar 2 centímetros de mi ojo interno a mi ojo externo 2 centímetros de mi ojo interno a mi ojo externo 2 centímetros 2 centímetros dice la también tiene la colección de vaquitas preciosas en la página de la tinta si tenemos nuestra colección de las vaquitas si ustedes desean realizar las vaquitas también están ahí para que los puedan hacer colocar ahí listo vamos a tener acá de acá para atrás voy a medir mi ojo interno un centímetro ya de mi ojo interno a la altura de mi ojo interno bajo de mi costura hacia atrás un centímetro de mi ojo interno hacia atrás un centímetro listo tengo ahí voy a medir un centímetro aquí y aquí vamos a ver que está a la misma altura y a la misma altura ya tenemos ahí ahora voy a tomar mi aguja para faccionar mi aguja mide trece centímetros y voy a tocar mi hilo tiene que ser un hilo fuerte para Perú tiene la denominación acá en Perú veinte al tres y para el extranjero se pueden guiar si es que no tienen el mismo la misma denominación con un hilo que sea fuerte como un hilo para allí ya en color piel recordar las malucitas que tenemos envío de materiales de muñequería a todo el Perú y tenemos Plin y Yape al nombre de nuestra mis Mario de Guiñones el número al 922 061 695 Plin y Yape de Perú Plin y Yape de Perú acá y acá listo vamos a iniciar ingreso en mi aguja y me voy hacia mi primer punto que es mi cuellito ya y ahí voy a hacer mi nudito ahí hacemos mi nudito saco mi alfiler y hago mi nudito hago un nudo ahí un nudito listo ahora voy a subir esta alfiler ya la puedo sacar del centro voy a subir a mi ojo interno ya subo a mi ojo interno desde la parte de atrás donde echo mi nudo hacia mi ojo interno subo en diagonal subo ya subo en diagonal ahí ahí subo en diagonal voy a subir siempre cuando hago una puntada trato de poner mis dedos en el centro de mi hilo ¿ves? en el centro de mi hilo ¿para qué? para que al momento que yo jale no se me haga nudo y sea más fácil si se quiere hacer un nudito sea más fácil de jalar ahí nos envía saludos Gina Vázquez nos pone buenas noches Amela Fajardo nos pone saludos profe hermoso trabajo y Nola Tencio nos pone muy bien profe ahí está mi Nola Tencio atenta chicas porque el día de hoy vamos a dar el nombre de la niña que se ha ganado la colección completa recuerden que también se lleva premio la niña que más esté comentando recuerden que estos premios se dan al final de la transmisión así que tienen que estar todo el momento en la transmisión si no están al final ya no se les regala el regalito el moldecito recuerden que cada mil compartidas vamos a regalar tres moldecitos así que vamos a llegar a dos mil tres mil compartidas para tener muchos más moldecitos para sopear y cómo vamos con las compartidas bueno voy bajando chicas no entro nunca por el mismo sitio siempre doy dos milímetros si yo entro por el mismo sitio ese hilo se me va a regresar al momento que yo jale así que siempre le doy un milímetro dos milímetros al costadito ya de nuevo nos vamos al cuellito a ver chicas me van diciendo cómo vamos con las compartidas chicas cómo vamos con las compartidas por acá una este procedimiento lo voy a hacer dos a tres veces ya dos a tres veces ahí dos a tres veces todavía no jalo todavía no he jalado ahí está todavía no he jalado voy a volver a subir vuelvo a subir me recuerda las malucitas que aprovechan la promoción de las chanchitas cocineras chanchita portapapel chanchita condimentera y la chanchita sorpresa que será el día de mañana exhibida al público falta pocos días para que termine la promoción no se olviden así es chicas faltan poquitos días mañana vamos a presentar ay yo quiero enseñar de las preguntas chicas no 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 se puede ahí al frente ni va a ser la tentación pero no se puede mi esposo dice que se parece a como me dijiste a la marimar la marimar como se llama la que la cuidaba su nana como se llama ya bueno ahí hemos regresado así chicas vamos tres veces voy a jalar voy a jalar jalo 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 a ver chicas como vamos con las compartidas todavía no me dicen ahí he jalado si hemos jalado un poquito no voy a jalar un montón chicas que esto se me haga duro solo un poquito ya solo un poquito ahora sí vamos por acá nuevamente nuestra amiga Gina Baja nos pone vamos chicas compartan Sandra de Tayo nos pone buenas noches Bellaida Rodríguez nos pone ya compartí profe y nuestra amiga hola canao nos pone es igual a la otra carita de la primera chanchita casi igual solamente que tiene diferentes medidas porque recuerden que es una colección tienen que ser parecidas ¿no? nuestra amiga Miriam y ahora nos pone que tenemos 510 compartidos ya vamos muy bien chicas vamos muy bien ¿cuánto tiempo vamos transmitiendo? ahí listo ya tenemos ahí un ojito super facilito vamos por el otro ahora de nuevo pasito a pasito en el otro ya pasito a pasito cruzamos de mi ojo de mi ojo cruzo a la parte de abajo de mi cuellito ya nuevamente subo 3 veces hacia el ojo interno en diagonal lo mismo que hacemos en un ojito lo hacemos en el otro lo mismo chicas ya lo mismo ahí está bajamos al cuellito nuevamente voy a volver a subir y volver a bajar y cambio mi hilo porque ya no me quedan los hilos lo voy a cambiar ahí subo y bajo una vez más ahí en el cuellito ya en el cuellito ahí está acá voy a jalar que está a la misma altura de mi otro ojito ahí y voy a hacer mi nudito ya voy a hacer mi nudito porque ya no me va a alcanzar voy a hacer también voy a cortar esto voy a hacer el nudito porque ya no me va a alcanzar mi hilo vamos a hacer el nudito acá para que quede bien bien asegurado abrimos un minuto ya que soy toda ciega no puedo voy a darme una amarradita de todas maneras para que no se suelte nuestra amiga Nuri Pastenas buenos saludos grandes Verónica Portugal nos manda abrazos y corazón nuestra amiga Nuri Pastenas nos pregunta dónde somos somos de Perú nosotros estamos en Perú desde Lima Perú ingresamos nuevamente ingreso al cuellito salgo a la parte de arriba de mis ojitos ahí en mi ojo interno donde me he quedado ahí ahí tiene la misma altura aquí mismo yo voy a dar mi lazadita lazada quiere decir que yo voy a cruzar mi hilo por la parte de arriba por la parte de mi tela encima de mi tela es lo mismo que he hecho aquí he dado una lazada he cruzado mi hilo encima de mi tela ahí y me voy hacia el cuellito salgo ahí al cuellito ya ahí retiro mi alfiler retiro mi alfiler ahí ahora voy igual dos a tres veces ya vamos a ir de dos a tres veces salgo acá de dos a tres veces listo así suavecito nada más ahí voy a tener ya mis ojitos ahora voy a tener mi naricita para hacer mi boquita yo voy a colocar mi nariz ya mi nariz va debajo de mis ojos ahí ahí yo coloco debajo de mis ojos ahí va a ir mi nariz ahí yo voy a colocar un alfiler ahí le coloco un alfiler para que no se me mueva ahí abajo de mis ojos a la misma altura ahí termina mis ojos y empieza mi nariz voy a colocar un alfiler ahí justo donde termina mi nariz le coloco ahí un alfiler justo donde termina ve justo donde termina le coloco un alfiler retiro veo que esté centrado acá que esté centrado ahí está centrado ahora voy a hacer mi boquita chicas no me dijeron cuánto vamos de compartidas a ver me ayudan cuántas vamos de compartidas vamos a medir la boquita para la boquita voy a tomar un centímetro y medio voy a bajar un centímetro y medio mi medida un centímetro y medio ahí un centímetro y medio ahí he bajado un centímetro y medio voy a subir un centímetro subo un centímetro subo un centímetro ahí subo un centímetro ve este alfiler ya lo puedo sacar voy a bajar un centímetro y medio bajo un centímetro y medio bajo un centímetro y medio ahí bajo un centímetro y medio ahora para los lados voy a medir igual un centímetro y medio centímetro y medio y para el otro lado igual un centímetro y medio ya un centímetro y medio para cada lado así del centro de mi boquita uno para arriba uno y medio para cada lado y uno y medio hacia abajo ahí listo ya tenemos ahí nuestra boquita ahora vamos a revisar a ver usted me dice está bien está bien las medidas a ver ustedes me avisan están bien las medidas a ver las espero a ver por ahí me dice si están bien las medidas a ver chicas ustedes me dicen si están bien las medidas para seguir nosotras ya tenemos acá voy a subir al centro ya porque tengo hilo voy a subir al centro de mi cabecita por la parte de atrás subo ahí subimos ya subimos porque yo todavía tengo hilo aquí hago un nudo ya hago un nudo y voy a empezar de nuevo vamos a empezar de nuevo mejor los otros para iniciar bien con un hilo nuevo ya vamos a colocar más hilo para que no se me me vaya a faltar para que no me vaya a faltar voy a colocar más hilo ahí para hacer toda la boquita completa y no nos falte hago mi nudito ya hago mi nudito en la parte de atrás hacemos el nudito ahí me voy a mi cuellito ya iniciamos a hacer nuestra boquita para hacer la boquita voy a subir a mi ojo interno subo a mi ojo interno aquí subimos al ojo interno y voy a bajar hacia mi boquita jalo mi alfiler y cruzo aquí si yo voy a cruzar en forma de lampita ya que quiere ser en forma de lampita que bajo levantando rellenito levantando rellenito ahí está vuelvo a subir a sacar mi alfiler unos milímetros nunca ingresamos por el mismo sitio subo igual levantando levantando rellenito no jalo fuerte jalo despacito para no hacer huequito mi telita ya despacito todavía no he jalado ahorita vamos a jalar y voy a subir ahí mi boquita subo ahí no es mucho lo que subo es poquito porque no quiero que se junte mucho esta parte de acá no poquito nada más poquito aquí voy a cruzar mi hilo cruzo mi hilo una lazada voy a dar una lazada mi hilo va a ir por encima de mi tela me voy hacia mi otra boquita aquí voy a sacar mi alfiler y voy a cruzar y voy a subir nuevamente levantando rellenito cruzando como lampita yo voy a jalar aquí pero no voy a retirar mi alfiler del centro no lo retiro ya jalo ven ahí va a quedar yo voy a agarrar así hacer esta presión un poquito más o menos la misma presión que hago acá hago acá ya bajo bajo hacia mi boquita bajo ahí hacia mi boquita bajamos jalo jalo subo ahí tengo la misma lo mismo que levantado en un lado tengo en el otro lado los dos tienen la misma proporción no puedo jalar uno más y uno arriba no recomiendo jalar mucho porque esto se me va a juntar y yo no quiero eso esta parte casi tiene que ser planita porque ahí va a ir la naricita no sé pero no se me actualizan los comentarios ahora vamos a actualizar y actualizar acá ahí actualizamos ahí está ahí ya tengo mi boquita ahora vamos a cruzar voy a cruzar hacia el centro de acá la parte de arriba de mi ojo voy a cruzar al centro de mi boquita y voy a salir debajo de ese alfiler y debajo también de la lazadita del hilo debajo de la lazadita del hilo ahí salgo debajo ya ahora voy a subir y voy a dar una puntadita sobre el hilo o sea quiere decir que yo mi hilo lo voy a atrapar pero antes de esto vamos a jalar boquita para jalar voy a utilizar la puntita de mi aguja lo jalo con la puntita nomás de mi aguja siempre trato de jalar en la parte del centro donde va a ir mi boquita y donde yo voy a pintar porque de todas maneras cuando nosotros hacemos esto podemos hacemos orificios así sean muy pequeñitos o que no se noten en la tela entonces tratemos de hacerlo en el centro porque ahí va a ir la pintura y ya no se va a notar voy batiendo y voy subiendo el rellenito hacia el otro lado también bato y subo mi rellenito vamos subiendo porque ahí vamos a formar nosotros nuestro labio entonces necesitamos bastante bastante rellenito y yo voy a subir ahí subimos el relleno ahí en la parte de arriba también voy a levantar en la parte de arriba voy a levantar ahora sí aquí voy a tener acá mi hilo y voy a ir sobre mi hilo sobre mi hilo sobre la lazada que hicimos en la boquita sobre aquí voy a retirar mi alfiler y como lampita voy a tomar así el rellenito voy a subir a esta esta fila el alfiler de arriba ya paso mi aguja paso mi aguja voy a acomodar mi hilo antes se me entre de todo voy a acomodar el hilo acomodamos ahí el hilo ya como ve voy a jalar ahí listo nuevamente saco ya mi alfiler porque ya tengo mi punto marcado unos milímetros también unos milímetros y me voy a ir hacia abajo ya me voy a ir hacia abajo ahí estoy hacia abajo tomando relleno siempre tomando relleno ahí está saco mi alfiler saco mi alfiler jalo unos milímetros ya y me voy hacia el centro y ahí yo voy a marcar mi boquita ahí ven ahí jalo ya está atracado bajo nuevamente ahí al centro de mi labio bajo en el centro de mi labio jalo ahora sí voy a levantar más relleno para formar el labio de la parte de abajo porque a la cerdita se le ve la trompita entonces vamos a formarle esa trompita a esta boquita voy a jalar bastante rellenito en el centro acá ven en el centro ahí ahí si a ustedes les falta relleno no no echaron bastante relleno en la parte de acá abajo que es lo que voy a hacer ustedes van a sentir de repente uy acá no me falta relleno me faltó voy a decir por acá le ingreso relleno y le llevo la boquita para poder ahí jalar nosotros el rellenito así que así nos vamos a guiar de repente acá uy no acá no me falta relleno van a sentir así como hueco le ingreso relleno por acá con mi dedito voy acomodándole y le ingreso relleno acá ya para formar el labio ahora sí voy a dar una lazada acá ya voy a dar una lazada voy a sacar un poquito más del labio y voy a dar una lazadita por acá ingreso ingreso y me voy a hacer mi ojo interno ahí hacia mi ojo interno ahí y marco ahí mi labiecito lo marco agarro ahí mi hilo vuelvo a bajar vuelvo a bajar voy a bajar ya miren ya tengo acá voy a volver a subir para asegurar nuestra amiga jovita chapique nos pone bien explicado profe bella la guasa nos pone ya compartí y en abajo nos pone 571 es el tema de compartidas y Karen Claudia Gutiérrez nos pone que linda carita de chanchita nos hemos quedado chicas en las compartidas estamos muy concentradas tenemos que compartir recuerden que la semana pasada las niñas que estuvieron presentes están ganando hemos llegado a 2000 compartidas la semana pasada así que vamos a compartir de igual forma recuerden que cada 1000 compartidas se van a ir 3 moldecitos de la chanchita condimentera aparte tenemos a la ganadora de la colección completa tenemos a la niña que más ha comentado durante la transmisión atentas y apunten números telas porque voy a hacer preguntas a las ganadoras de los del sorteo les voy a hacer preguntas chicas así que vayan apuntando listo listo ya tenemos ahí a la boquita ve ya tenemos el labiecito de abajo formado como una trompita ven como una trompita chiquita porque no tiene que verse muy grandota no sino que disimula un poquito para que se vea tierno ya nos vamos a ir hacia atrás hacer mi atraje me voy hacia atrás hacer mi atraje ahí está me voy hacia atrás voy a hacer ahí mi nudito avisarles todas nuestras malucitas que tenemos envío de materiales de muñequería a todo el Perú y no se olviden de la promoción de las chanchitas cocineras la chanchita portapapel la chanchita condimentera y la chanchita sorpresa que será mostrada el día de mañana tampoco que se olviden que faltan pocos días para que se termine la promoción días no más gustamos ah chicas me ha llegado ya el portapapel ya me llegó si ya me llegó porque se habían acabado la semana pasada se ve ahí ya me ha llegado el portapapel el toalla o portatoallas en trupa porque también ya ha acabado ya llegaron estos así que súper atentas a las niñas que quieren porque se los están llevando rápido entonces ahí este ya me llegó se había acabado se había habíamos traído se había acabado de nuevo habíamos traído de nuevo se había acabado así que de nuevo chicas ha llegado ya ustedes lo pintan como quieren les viene en tono natural si ahora si ahí está ahí está mi carita voy a fraccionar la naricita que es súper fácil vamos a hacer la naricita vamos a hacer la naricita así ya saben chicas que tienen que comentar compartir ahí está para hacer la dinámica bonita al final de la clase yo quiero mostrarle pero mejor no quiero mostrarle chicas a las chanchitas pero mejor me aguanto vamos a colocar ahí en el centro dos centímetros y medio de separación de naricita ya dos centímetros y medio dos centímetros y medio en el centro en el centro de la naricita hay dos centímetros y medio ahí está voy a hacer un nudito de todas maneras para que no se escape voy a salir por la parte de abajo unos tres milímetros de la parte de abajo de mi alfiler unos tres milímetros ya ahí paso igual de mi alfiler unos tres milímetros hacia arriba me voy hacia atrás y ahí voy a jalar ahora hago el mismo procedimiento de dos a tres veces ir y venir nuestra amiga Eunice Caro nos pone ahí profe no sea mala muestra y nuestra amiga Ana Nubia Valderrama nos pone buenas noches desde Cúcuta, Colombia no, lo que pasa es que si muestro ya no va a ser sorpresa y ya se acaba la toma se acaban las sorpresas yo les he dicho o sea muestro la tercera chanchita y se acaba la promoción porque es promoción sorpresa yo les coloque que piensen en sus compañeras es promoción sorpresa hasta que yo no las muestre va de sorpresa cuando ya es sorpresa ya no hay promoción ya acaba la promoción y ya va a estar 15 soles cada chanchita uno de los precios normal de la cara como la vaquita ¿no? ahí está ahí está hacemos lo mismo que acá hacemos acá nuestra amiga Mariluz Lc nuestra ganadora del día domingo nos pone me encanta no la tenés también si es verdad profe unisecaro ah bueno profe y Fernanda Moncada nos envía carita con corazón muchas gracias ahí está para que nada la analisita súper facilito aquí vamos a hacer el nudito vamos a hacer el nudito haciéndose el nudito ahí hago un nudito lo que voy a poner ahora vamos a iniciar ya ahí está ya 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 tenemos nuestra nariz ahora sí vamos a pintar ya vamos a pintar la carita voy a marcar los ojitos ya vamos a marcar los ojitos recuerden que en su molde usted los desglosa yo hago uno entero y los desgloso en tres partes así como les viene marcado en su molde así ya ahora voy a marcar mi ojito vamos a marcar el ojito aquí voy a marcar mi ojito ahí lo marco uno dos marcada la continuación igual en el otro lado marcamos 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 donde inicia mi fraccionado si me sobra más a casito no importa vamos a marcar donde inicia mi fraccionado ya tenemos ahí ahora vamos a a mojar todo lo vamos a mojar vamos a humedecerlo para que darle color a la carita y quede así esas tonalidades bonitas en nuestra carita voy a tomar agüita solo agüita y humedezco 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 humedecemos ahí listo voy a tomar un pañito vamos a secar un poquito vamos a secar un poquito vamos a secar un poquito ahí ahora chicas como vamos con las compartidas listo voy a tomar mi pincel redondo pincel redondo voy a tomar pintura acrílica en color piel esto le da iluminación a mi carita ya en tono piel pintura acrílica en tono piel voy a tomar un poquito voy a descargar la voy a descargar y vamos a iniciar a darle color debajo de los ojos color debajo de los ojos voy a iniciar a subir así desde menos hasta más de menos a más esta le da iluminación ahí mojadita no se nota pero cuando seca se ve bonito ilumina ahí subo aquí debajo baja los ojos en la parte de arriba parte de una boquita ahora con mi toallita voy a a difuminar esto lo difumino ahí lo difumino difuminamos difuminamos lista ahora voy a darle sus chapitas ya vamos a darle las chapitas a la carita para darle las chapitas voy a usar color rosado también pueden utilizar color cora yo utilizo este es el código que siempre utilizo es color chicle en esta marca ¿sí? color chicle es la pintura que más utilizo esta es la que más saco voy a tomar voy a tomar mi pincel me desco y descargo ahí descargo descargamos y vamos a pintar los cachetes primero inicio por los cachetes ahí bolita 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 vamos por el otro cachete igual descargo y hago bolita 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 ahí ahora si estamos trabajando sobre húmedo nosotros podemos si lo hacemos mal de repente nos echamos mucho lo vamos a descargar con nuestro pañito ¿cómo? así limpiamos el contorno para ir difuminando aquí difumino todos los los laditos de mis cachetitos si hay en el centro quedaría un marcadito pero a los costados queda difuminado si le echaron mucho simplemente limpi limpi si le echaron mucho porque están sobre humo entonces si pueden pueden por ahí de repente limpiarlo si le echaron más ahora como ya tengo mi pincel descargado voy a pintar toda mi carita voy a darle color a toda mi carita toda mi carita para el que no quede pálida toda mi carita voy a darle color para que me siente más ahí y ahí ya eso ya le di color a toda mi carita voy a echarle un poquito más de chapita para que se vea bien, bien, bien bien rosadito me gusta que se vea bien rosadito ahí tenemos ahora lo que voy a hacer es humedecir mi nariz para culminar con el rosado y con mi pincel pequeño con este pequeño voy a sacarle el color piel voy a echarle un poquito y vamos a ir en el centro de mi nariz ahí en el centro ahí y ahí igual con mi pañito descargo y descargo y ahora con mi pincel once a dos primero todo el contorno de la nariz todo el contorno de la nariz ahí y luego ya toda la naricita y difumino con mi pañito ahí en el centro para que esa chanjita quede bien rasadita y ya voy a tener ahí mi naricita que vamos a colocarla acá ahora voy a secar un poquito sí voy a secar un poquito para echar el blanco voy a secar un poquito ya vamos a secar voy a poner la secadora aquí y voy a secar un poquito los ojitos ¿ya? vamos a secar ahora aquí los ojitos ya he secado los ojitos vamos a ya tenemos ahí la naricita ahora vamos a pintar nuestros ojitos vamos a tener base en color blanco base en color blanco y voy a pintar mis ojitos voy a a rellenar primero toda la base en color blanco ahora la que no desee pintar la que dice mis no quiero pintar me da miedo bueno hay que practicar pero si no lo pueden hacer me avisan y en los moldes también estoy enviando los ojitos dos opciones de ojitos para que los puedan resinar ya también les estoy enviando para que ustedes lo puedan resinar así que ahí tenemos las dos opciones recuerden que en youtube está la clase dos dos partes ahí de cómo resinar ojitos ya y a la que deseas si no los conejitos resinados ya hechos que también tenemos para perú aquí una tenita de la luz ahí está lo relleno ahí relleno vamos a echar dos veces la base de blanco vamos una vez voy a rellenar con mi pincel angular voy a rellenar acá rellenamos la base de blanco primero para la base tiene que estar un poquito espesita nuestra amiga elisa nos pone buenas noches saraceli san ginés nos pone buenas noches mis compartidos y nuestra amiga vernica portugual nos pone me encanta igual que no latencia ahí está así y así cómo vamos con los compartidos chicas cómo vamos ahora para llegar en las partes más pequeñitas ya para llegar en las partes más pequeñitas voy a utilizar un liner viejito que tenga un liner viejito un liner viejito ahí voy a utilizar recordar y recordar a todas nuestras malusitas que tenemos envío de materiales de muñequerías a todo el Perú y tenemos como medio de pago plin y yape igual para nuestros moldes y nuestros cursos a nombre de nuestra Miss Mario de Quiñones al número 922 061 695 vuelvo a repetir 922 061 61 ya me olvidé el nombre de la viejima 922 061 695 ya le he dado una base recién vamos a secar voy a secar voy a hacer un poquito de bulla ahí está voy a darle otra pasadita otra pasadita para que estén bien blanquitos los hojitos vamos a darle otra pasadita más ahí está ahí está nuestra amiga Claudia Bravo nos pone por favor dime que precio tienen los moldes en pesos colombianos y Gina Vázquez nos pone tienen que tener distribuidor de contenido chicas les pone a todas las malositas nos juega Quintero también nos pone profe buenas noches Verónica Portugal nos recuerda que tenemos 164 compartidos si no me equivoco 164 744 744 700 uy chicas ya estamos pintando estamos muy poquitas el día domingo nos han ganado las niñas que estaban en transmisión le están ganando Anita Cuevas nos pone también muy bonito proyecto de Udenis Ferrera divina me encantan sus cachetes y Anita Vaca nos pone buenas noches mis mi anita cómo se está nosotros mi anita es de Ecuador saludito mi anita a los tiempos voy a secar me gustan el precio el monte para Colombia 20 mil 20 mil pesos 20 mil malucitas a mí no me sale el hombrecito que se ha compartido tiene que salirte el hombrecito que tiene una flechita ese hombrecito tiene que salirte ahí está listo ya secó ahora vamos a marcar los ojitos voy a marcar acá voy a marcar acá mis ojitos ustedes tienen que desglosar ¿sí? cortan ustedes cortan sus el moldecito los ojitos cortan por partes para que lo tengan y lo pasan en un cartoncito miren miren Villegara nos pone que lindo y Alma Wilson nos pone muy hermoso mi anita cómo estás ahí está ahora vamos a ir por aquí vamos a colocarlo aquí de acá los ojitos como va después ahí me marco no lo que tiene práctica le hace así al pulso nomás pero yo tengo que enseñarles a cómo se me ejecutan las que me usan y recordarle a todas nuestras malucitas que aprovechen la promoción de las chanchitas cocineras chanchita porta papel condimentera y la chanchita sorpresa que será exhibida el día de mañana y que faltan pocos días para que culmine la promoción de estas así ya faltan chicas muy poco porque me ha apurado con esta colección porque tengo están haciendo sus chanchitas entonces ustedes quieren hacer para el día de la madre todas las chicas tienen que salir ya del horno todas las chanchitas así que por esta razón yo me ha apurado un poquito ya en hacer las chanchitas ya para que tengan ustedes sus clases voy a utilizar pintura verde aquí voy a utilizar dos pinturas ya porque mis ojos son un poquito más verdes entonces aquí voy a utilizar esta pintura que es verde musgo y esta pintura que es verde fo 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 la fo la ministra amiguita Anita Cueva nos pregunta para México cuál es el costo de 8 dólares tienes media de pago Western Union y 20 para México para Argentina para Chile solo estos dos medios de pago ahí está lo tenemos ahí ahora vamos a iniciar a pintar voy a tomar la puntita recuerden que yo he humedecido un poquito acá yo humedezco siempre mi platito humedezco un poquito la puntita humedezco un poquito mi pincel ahí que no esté muy duro y voy a tomar la puntita la puntita tomo la puntita con mi pincel solo la puntita un poquito ya ahí habéis vuelto un poquito y voy a ir inicio desde donde empieza quiero que vean bien donde empieza el iris desde ahí yo empiezo a dar la vuelta ya desde aquí yo empiezo a dar la vuelta y llego hasta donde he marcado hasta donde yo he marcado y ahí empiezo yo a dar la vuelta y de ahí voy difuminando ustedes han marcado con un lapicero que no se borra entonces tengo que pasar un poquito el lapicero ya para que ese lapicero no se note ahora es que baja un poquito de volumen tomo igual un poquito y me voy a ir igual pasando el iris ya pasando el iris yo voy a bajar pasando el iris ahí se se nota ¿no? pasando el iris yo voy a bajar pasando el iris ahí ahora voy a dar un giro completo ya di media luna para cada lado ahora un giro completo ahora si ustedes ven que se cuartea un poquito es porque su pincel no está muy húmedo y le va a quedar línea entonces ahí tomo un poquito de agua tomo un poquito de agua tomo un poquito de agua descargo mi pañita para que no tenga mucho y doy una vueltita ahí una vuelta completa para que quede una sola línea mi mi pintado ahora igual hacia el otro lado primero vamos de un lado pasando el iris ya pasando el iris voy hacia un lado pasamos ahora voy hacia el otro lado igual desde el iris yo inicio desde el iris y donde he marcado ahí doy la vuelta donde he marcado ahí yo voy a dar la vuelta voy a humedecer un poquito para que tire todo y descargue también ahí descargue un ojito tenemos el otro está más verde entonces yo voy a tomar un poquito más y me voy hacia el otro lado y sale un poquito más de verde igual acá para que estén los dos lados para ir ahora voy a tomar para que resalten mucho más esos ojitos esta pintura que está más clarita humedezco un poco descargo y la puntita la puntita descargo un poquito y la puntita le doy ahí para que resalte más mi ojito ahora han salido como unos verdes por 40 y también le pueden echar porque se ve bonito un poquito con un poquito nomás le da bastante bien ahí ya ahora voy a acercar voy a secar voy a hacer un poquito de guía porque voy a secar un poquito de guía y y y y y ahí y guardamos el color verdecito yo soy especialista en botar las pinturas lo guardamos ahí está ahora vamos a ver chicas a ver como vamos con los compartidos a ver ahí está vamos con los compartidos con los corazoncitos ya está ahí mis ojitos en tono verde ahora vamos a marcarle el iris igual pongo mi moldecito encima pongo mi molde encima y voy a marcar ahí un lado y el otro lado voy a marcarle un lado y el otro lado ahora con mi mismo pincel limpio mi pincel con mi mismo pincel vamos a colocar el negro con mi mismo pincel voy a colocar el color negro voy a tomar pintura un poco más de la mitad mi pincel y voy a ir y aquí ya no le hablamos a nadie no conversamos no chismeamos nada de nada a mi lado yo voy a tomar siempre tomo mi carita una puntita y vamos para el otro lado y vamos para el otro lado y vamos para el otro lado recordarle a todas nuestras malucitas que tenemos en vivo y materiales de muñequería a todo el Perú y nuestros números en Plin y Yape es el 922-061-695 de nuestra Miss Mariel nuestra amiga y en el S de Baja nos pone 5% de batería está terminando su batería Paula Guerra nos pone Bella y Sandra Carvajal nos pone Me Encanta Fernanda Moncada nos pone también Compartido de nuevo Sandra Carvajal nos envía Corazones también ahí se pueden ver los compartidos bueno aquí lo voy a ver Mari Casilla nos pone Perdón mi internet viene y se va Burbujas de Amor nos pone otra vez aquí acompañándolos un saludo para Burbujas de Amor Burbujas de Amor ella siempre está en las transmisiones siempre 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 le he visto no la atención también no nos falla está quedando súper hermosa Eudenis Ferrero nos pone se le puede colocar los ojos en 3D claro Irene Zambrán también nos manda salud de Tucumán Argentina ay mira a Irene Zambrán ella ha participado en muchos retos ya tenemos ahí su iris ahora vamos a delinear y vamos a usar las pestañas y a delinear voy a tomar un C delgadito el más delgadito que tenga un liner este es liner doble cero o tricotero o cero está bien 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 delgadito ya y vamos a delinear para delinear como siempre les digo inicio desde la parte de arriba de mis ojitos y mientras yo voy bajando este delineado se va a ir adelgazando por eso es importante empezar desde la parte de arriba voy a tomar desde la parte de arriba desde la parte de arriba y yo voy adelgazando desde la parte de arriba y vamos adelgazando ahí me va a ir quedando mucho más plegado ya aquí yo voy a sacar una pestañita va a ser la primera pestañita que yo saque de aquí y aquí yo voy a sacar la primera pestañita y aquí yo voy a sacar la primera pestaña de aquí igual yo voy bajando así y saco ahí mi primera pestaña bajo y saco mi primera pestaña hay una ahora de aquí bajo y saco una pestañita una pestañita y ahí en la parte de arriba saco otra pestañita aquí otra pestañita hay otra pestañita ahora vamos en el otro lado sacamos igual la misma continuación hacemos una pestañita de la continuación de esta línea voy a sacar ahí una pestañita hay una pestañita hacemos lo mismo una para acá y otra para acá ya para que sean parejitas otra y otra ya si ustedes desean entre pestaña y pestaña pueden colocarle otra pestañita no hay ningún problema ya ahora vamos con el otro ojito igual siempre empezamos de la parte de arriba y vamos adelgazando es muy importante ¿por qué? porque nuestro pincel se va adelgazando y la parte de acá nos va quedando más delgadita ahora si nuestro pincel nosotros todavía nuestra mano nos tiembla apoyamos nuestro dedo si nuestro dedo lo apoyamos en la cabecita para tener mucho más estabilidad ya entonces yo voy a avanzar de esta forma voy avanzando y voy bajando así yo tengo que levantar mi pincel yo voy bajando y se va adelgazando la línea de mi delineado así yo voy adelgazando mi línea ahora aquí yo voy a sacar una pestañita voy a sacar una pestañita ya voy a sacar mi primera pestañita ahí es la continuación de esta línea va a salir la primera pestañita de la continuación de esta línea va a salir la primera pestañita ahí yo voy a hacer la primera pestañita Una, una para abajo y otra para arriba, ¿ya? Igual, de la misma continuación de mi delineado va a salir la otra pestañita. De la continuación de mi delineado va a salir una que es un poquito más larga, una acá y la otra en el otro lado, así. Y ahí yo voy a tener mis tres pestañitas para cada lado. La que desea de repente le queda rellenar con más pestañas y es a gusto de cada una, ¿ya? Ahora vamos a darle unas pestañitas. ¿Tiene pestañitas? A ver, ¿la pestañita está? Sí, tiene dos pestañitas. ¿Qué pasa? Ahí está. Está apuntada. Está apuntada. Vamos acá. En la parte de acá yo le voy a sacar dos pestañitas, una y dos. Vamos en el otro lado. Y le voy a sacar también una, una pestañita y dos pestañitas ahí. Listo. Una y dos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a secar. Ya vamos a secar. Voy a cerrar el color negro porque yo soy especialista en manchar todas las cosas. Ahí está. Listo. Ahora vamos a secar los ojitos. Voy a secar este color negro. Lo voy a secar, ¿ya? Voy a hacer un poquito de bulla. Ahora sí, a ver, dime cuántas compartidas vamos, a ver. Ya estamos por terminar la camisa. Vamos a ver. La niña que marca comunitar durante la camisa. Recuerden que la niña que se lleva a la colección completa tiene que estar en toda la transmisión, ¿ah? Vamos a secar, vamos a secar, vamos a secar, vamos a secar. Este que viene el color negro para darle los puntos de luz a nuestra carita. Ahí está. Listo. Ya tengo ahí. Y ahora vamos a darle los puntos de luz a la carita, ¿verdad? Para eso yo voy a utilizar pintura blanca. Esta de acá tiene los ojos más anchos, ¿vieron? Porque nuestra otra chinchita tenía los ojos un poquito más alargados. Ella tiene sus ojos, vamos en la misma línea de ojitos porque es una colección, tienen que tener la misma carita, pero ella tiene sus ojos más anchos. Así que seguían con el moldecito. Ahí en los moldes está dibujado la forma del ojito, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Ahora voy a tomar mil fin. Nuestra amiga Luz Milanieta nos pone muy tierna. Sandra Tayo nos pone qué chulada de boca. Qué chulada. Nuestra amiga Rocío Salazar nos pone bien explicado mi profe. Verónica Portugal nos pone se ve tan fácil. Y Sandra Tayo nos pone se ve tierna. Ahora vamos a colocarle, mire, voy a utilizar este de acá, el más chiquito. O también, ese también es el mismo tamaño del alfiler. Es el mismo tamaño, mire, del alfiler. Así que yo voy a utilizar este para darle los puntos de luz. Nuestra amiga nos está mirando una tensa. Se nos pone, se entiende muy bien. Rocío Rodríguez nos pone, buenas noches, profe. Apenas llego, primera vez que la veo. Ah, entonces a seguir la página. Hermosa carita. Nuestra amiga Rocío Rodríguez a seguir la página, la tiendita de Malucita. Así es. Vamos con un punto, descargo, siempre descargo y hago otro puntito chiquito. Ahí, dos puntos juntos. Con mi pincel, este pincel mancho. Nuestra amiga Marcela Bernate nos pone hermosa cara. Con este pincel, muchas gracias. Voy a bajarle el corazoncito. Ella lleva corazón en los ojitos. Recordarle a todas nuestras maruchitas que tenemos envío de materiales de muñequería a todo el Perú. Ahí está el corazoncito. Ahí está el corazoncito. Nuestra amiga Marcela Bernate nos pone bella, bella. Y Rocío Rodríguez nos pone, ¿qué proyecto es? Estamos haciendo la chanchita condimentera. Es una colección de chanchitas. Ahora vamos a hacer a la misma altura. Un punto. Nuestra amiga Eudenis Ferreira nos pone hermosa y espectacular. Y Luz Milanito nos pone mi admiración desde Medellín, Colombia. Nuestra amiga Verónica Portugua nos pone, qué linda. Miss, qué linda está quedando, Miss. Ay, sí. Angi García también nos pone hermosa, me encanta. Y Rocío Rojas nos pone hermosa, no divina, muy expresiva. Después Pilar Sosa nos pone hermosa esa carita. La boca está como haciendo puchero como los bebés. Así es. Mari Castillo nos pone, está quedando bello. Tres puntitos. Uno más grandecito, uno más pequeño. Vamos a colocar más. Otro más acá. Uno. Colocamos ahí dos. Y uno más pequeño. Uno más pequeño con mucho. Tengo acá un botón. Recordarles a nuestras seguidoras en Perú que tenemos Plin Yape con el mismo número de nuestra Miss Marjorie Quiñones, que es el 922-061-095, para su compra de materiales de muñequería y de sus artículos en promoción, kit y demás moldes. Estamos realizando esta semana y la otra en los pompitas. Voy a darle una línea. Nuestra amiga Natalia Murrieta nos pone ojos divinos y nuestra amiga Nesli Ramos nos pone, hola profe, me alegro de verlo, un abrazo. Qué linda carita y su boquita hermosa, la felicito. Nuestra amiga Marisa San nos pone, ¿qué color es la pintura de la cara? O sea, las mejillas. Ah, es color rosado, color chicle. Ya les mostré el envase de nuestra pintura para que ustedes puedan adquirirla igual. Es un rosado chicle. Para las chicas en Perú tenemos en la tiendita de Malucita todos estos materiales de muñequería. Así que todos los materiales los tenemos acá. Voy a utilizar nuevamente mi pintura en color chicle. Aprovechando la promoción de las chanchitas cocineras de esta semana, de la portapapel, de la condimentera y de la chanchita sorpresa, no se olviden a nuestras seguidoras, a nuestras Malucitas que está por terminar la promoción. Así es, termina la... Enseñamos la chanchita y culmina la promoción. Con mi pintura en chicle. Con mi pintura en color chicle. Voy a cubrirlo con su boquita. Ahí. Nuestra amiga Silvia Peña nos pone, súper lindo, profe. Esperanda Plaza pone, primera vez que la veo desde Colombia. Preciosa esa carita. ¿Y cuál es la promoción? Gracias. La promoción para Colombia nos pregunta nuestra amiga Esperanza Plaza Espinto. La promoción es las tres chanchitas. La condimentera, la portapapel y la tercera chanchita que se presenta el día de mañana. Por eso está hacia ese precio, porque todos han sido, ustedes han visto sorpresa. Gracias a ustedes, que confían siempre en mi trabajo, que yo les digo sorpresa y todas las quieren. Así no hayan visto los proyectos, ustedes lo quieren y eso, yo estoy siempre muy agradecida por eso. Así que mañana mostramos la tercera chanchita y se acaba la, no, hasta el día de la clase que va a ser el día jueves, se acaba la promoción. ¿Ya? Para Neki, para Colombia tenemos Neki, para Ecuador Pichincha y para los demás países tenemos Western Union y Peipa. Para Perú tenemos BCP, BBVA, YAPE y PLIN. YAPE y PLIN. El YAPE y PLIN es el número de nuestra Miss Marjorie Quiñones, 922-061-695. Ahí está anclado mi número de WhatsApp con ese número, ahí pueden ya. Nelcia Ramón nos pregunta, profe, ¿cuánto para Colombia igual 20 mil pesos, no? Sí, 20 mil pesos la colección. Blanca Vega nos pone, súper compartido, profe. Y Claudia Bravo nos pone, ¿cuánto vale la promoción en pesos colombianos de las tres chanchitas? 20 mil pesos, como le respondimos a nuestra amiga Nesli Ramos. Pero Nesli creo que ya tiene su colección ya. ¿Cuánto cuesta para Colombia? 20 mil. 20 mil malusitas, porque ahorita nos cortan la transmisión, voy a estar diciendo precio. Ahí está. Nosotros que queríamos iniciar con nuestra canción. Bueno, nosotros echamos siempre baldadas del recuerdo, ¿se dice, no? Sí. Queríamos iniciar así, pero casi nos borran el videíto, así que tuvimos que volver a iniciar. Bueno, aquí me llevas estas de acá. Guardame las pinturas. Y voy a secar la boquita para colocar la naricita. Ya, voy a limpiar acá para que no se manche nada. Ahí está. Ahora sí, ya vamos por la mitad del proyecto, porque ahora vamos a armar. Vamos a ver las compartidas. Cómo vamos a ver si ya llegamos a las mil, para saber si ya tenemos tres moldecitos más. Si llegamos a las mil. Falta muy poquito para llegar a mil y tener tres moldecitos. ¿Sí? Tres moldecitos. Recuerden que cada mil compartidas vamos a tener tres moldes. Así que vamos a llegar a la versión. Ya nos falta. Vamos a armar ya. Ya tenemos todas las piezas. Voy a secar. Vamos a armar. Vamos a secar. Vamos a secar. Vamos a secar. Nesli Ramos nos pone, profe, yo apenas llegué, ¿ya la realizó o apenas está empezando? ¿Cuál? Nuestra amiga Nesli Ramos nos pone, profe, yo apenas llegué, ¿ya la realizó o apenas la está empezando? No, ya estamos ya por la mitad, un poco más de la mitad, pero recuerda que los videos, el día de mañana, estos videos y todos los videos de las clases que tenemos aquí, están en el canal de YouTube, la tiendita de Marucita. La amiga Victoria Ordóñez nos pone un mensaje bien bonito, nos pone, uy, se me fue. Nos pone, todo lo que hace Marjorie es tierno. Decía mi mamá, las cosas se parecen a su dueño. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver ahí que estoy bien seco porque si no, ya no. Está bien seco. Voy a secar la naricita. Mira, los miranetos me pone, sí, pero es que necesito, me aclare, qué valor exacto para Colombia en pesos colombianos, qué es lo que vale 20 mil pesos. La colección completa de las tres chanchitas. Las tres chanchitas es la chanchita condimentera, la chanchita porta toallas y la chanchita que va a ser presentada el día de mañana. Son tres chanchitas para la cocina. Esa es la colección de tres. Colección completa de las chanchitas cocineras. Ya, ahí tenemos. Ahora vamos a colocarle la nariz. Ya, ahí tengo mi nariz, debajo de mis ojos, para que se noten mis ojos, ahí debajo de mis ojos. Y voy a colocar acá mi alfiler. Ya, ahí coloco mi alfiler. Voy a hacerle un nudito en la parte de atrás. Esa amiga Kelly Mora nos pone mañana, ¿qué hora es el en vivo, profe? Mañana no, el día jueves, si Dios quiere, es el en vivo. Y no a más tardar el día sábado. O sea, amiga Ana novia Valderrama nos pone. Yo creo que por WhatsApp da información a Colombia. Nuestro WhatsApp es más 51 para las chicas de Colombia. Acuérdense, más 51-922-061-695. Pero al inicio también del título, ahí está el enlace directo al WhatsApp. También en nuestra página, la tiendita de Malucita, sale el enlace directo para nuestro WhatsApp. Nuestra amiga nos pone, ¿y las vacas, el valor? El valor de las vaquitas. Las vaquitas están en la colección completa en 30.000 y cada molde en 15. Igual va a ser las chanchitas, ¿no? Igualito. Por eso tienen que aprovechar la promo. Jalo ahí, he ingresado a una naricita. Jalo ahí. Para que pegue. Ahora voy a ir hasta el otro lado. Pego mi nariz. Paso hacia atrás. Paso hacia atrás. Ahí paso hacia atrás. Para que mi nariz quede bien pegadita a mi carita. Espero que quede bien pegadita. Bien pegadita y aquí ya hago un nudito. Hacemos un nudito. Ya tengo ahí mi carita. Con su naricita ya completa. Voy a cortar. Y ya me queda ahí mi carita. Ya, ya tenemos ahí la carita. Ahora vamos a ver si secó las piernitas. Ya, si secó ya las piernitas, ya iniciamos. Voy a tocar. Porque ustedes saben que el colar absorbe bastante pintura. Y hay que secar bien. Se lo pueden hacer en la noche. Lo hacen en la noche para el día siguiente. Dijito acá, salme ese cuerpito. Esta es la parte de atrás. Es con cuidado. No vayas a agarrar las patitas. No se las agarres el cuerpito ahí. Con mucho cuidado porque se no mancha. Vamos a ver. Aquí. Esta es la. Vamos a ver. Falta. Voy a secar, chicas, ya. Voy a secar. Tiene que quedar bien, bien, bien seco, ya. Ya está. Ya está. Ya está bien, bien, bien. Vamos a secar bien, bien, bien las patitas. Ya, como les digo, háganla un día antes, si pueden, en la noche, y ya lo dejas secando. Porque el colar absorbe bastante pintura y se demora bastante en secar. Hay que tener en cuenta eso. A ver. Vamos a ver. Si secó. Falta un poquito, ya. Ya. Este que es la parte delantera, esta es la parte delantera, voy a colocar ya la pistola para tenerla lista. Para avanzar, ya puedes, ya puedes ampliar, ampliar la cámara para, vean el armado. Voy a poner la chanchita por acá, o sea, a ver, que no me lo he pegado. Bueno, esta es la chanchita con dimentera. No creo que la vean, que no la han visto. La chanchita con dimentera. Esta es la chanchita con dimentera, en la que estamos trabajando el día de hoy. Sí, esta es la chanchita con dimentera, es la que estamos trabajando el día de hoy. Hemos trabajado la porta toallas que viene en su base de trupán, ya. Y esta es la chanchita con dimentera, la que estamos trabajando el día de hoy, ¿ahí se ve? Sí, esta es la chanchita con dimentera, es la que vamos, en la que estamos trabajando el día de hoy. Gracias a mí, Karina Ojea, nos pone bien caerón a la chanchita. Ya se las enseñé, ya como se ve por atrás, se ve súper gracioso, se le ve unas pompitas grandotas. Ahí está, listo, ahí está la chanchita, miren esa carita, miren cómo está paradita. Ahí está. Yo las pongo por acá, voy a sacarle, esto que todavía no lo he pegado, ya, para que, ¿cómo se ve? Pongo por allá, ponla paradita nomás, esto lo ponemos paradita mirándoselo. Sí, pero sacarle la base y la dejas ahí paradita. Ahí, listo. Voy a tener acá mi cuerpito, ese es mi cuerpito delantero. Ya, mi cuerpito delantero. Voy a tomar hilo y aguja, vamos a iniciar, ya, hilo y aguja. A ver, ¿cómo vamos con los compartidos? Ustedes me dicen, ¿cómo vamos con los compartidos? Ya vamos a armar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya saben ustedes, con sus compartidos me demuestran su cariño. Ahí está. Ahí vamos a ampliar, ya vamos a ampliar, ya voy a colocar hilo y aguja bastante. Ya, vamos a colocar bastante. Nuestra amiga Verónica Portugal nos fue una hermosa. Nuestra amiga Olga Cecilia Sánchez nos envía rositas y igual nuestra amiga Cecilia Condori. De frente, que me vea yo de frente. Nuestra amiga Carmen Silva también nos pone que tenemos 967 compartidos. Uy, nos falta, nos falta bastante, qué parece, ya. Este es mi cuerpo delantero, la parte que es redonda porque la parte de atrás tiene en forma de corazón, ya. La parte de atrás, esta tiene en forma de corazón. Entonces, esta es la parte delantera, ya. Mi amiga Marujita Garrajo nos pregunta, profe, si no tengo polar, ¿lo puedo hacer en terciopelo? También en terciopelo, claro que sí. Voy a hacer acá un atraque, justo donde está mi costura, un costalito. Sí, está bien, está bien. Aquí está, listo, ya. Ahora, aquí yo voy a hundir un poco esto. La parte de acá del centro donde va a ir mi carita, no acá arriba. Aquí donde va a ir mi carita yo voy a hundir, ya. Así como hicimos en la chanchita portarroyo, yo lo voy a hundir. Ustedes no se preocupen porque esta parte no se va a ver. Pero es muy importante porque no se nos ve una chanchita muy grande. No quiero que se vea así. Tiene que verse proporcional. Ahí tenemos que darle un hundimiento para que la carita quede bien bonita. No quede una carita saltona, ¿no? Ven, ahí he hundido un poco. Cruzo, miren, mi hilo lo cruzo y voy a hacer, voy a formar una X. Voy a formar una X. Regreso. Regresamos. Regresamos. Ahí la X, el hilo que ha pasado por encima está hundiendo. Ahí. Yo. Acá. La carita. Ahí. Ven. Regreso nuevamente. Regreso nuevamente. ¿Ya? Me voy hacia abajo. Vamos hundiendo ahí. Me voy hacia abajo. Y aquí también hago el hundimiento. Y venir, 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 venir. Estamos dando hundimiento a nuestro cuerpito. Este es el cuerpito de adelante. ¿Ya? Este es el cuerpito de adelante. Cruzo. Cruzo. Miren, estoy haciendo una X. Cruzo. Y me voy hacia. Y uno. Estos proyectos de cocina que estamos elaborando son proyectos que le salen todo el año. Todo el año. Que tengan ustedes ahí reservados. Ah, quiero un regalo. Le sacan sus chanchitas. Le sacan sus coquitas. Porque son proyectos que salen todo el año. Nuestra hermina Claudia Bravo nos pregunta. ¿Cuánto mila va a ser la madera de la porta toallas? Ah, ya. Estamos en. Ah, ya. Ya no se preocupen. Las que han adquirido sus moldes. Me escriben y yo le mando las fotos que tienen ya sus medidas todo. Ya yo. Ahí les tengo yo. Les he tomado fotos con medidas de cada lado. Para que ustedes lo quieren. Le pueden mandar a hacer también. Para las chicas de otros países no tienen la base. Lo pueden mandar a hacer. Y también les he enseñado sin esa base. Cómo le tienen que hacer para hacer el toallero. Ahí está. ¿Ven? Acá atrás me han quedado unos puntitos nada más. Ahí está marcado ya nuestro cuerpo. Ahora vamos a ir. Aquí cortamos un alambrecito. Esto no está en los moldes. Corten el alambre. El alambre debe medir. 14. 25. Un alambre de 25. Ahí está mi cuerpito. Dame la base también, por favor. La base. Aquí yo tengo mi base. ¿Cómo he realizado mi base? Mi base tiene. Es una base de trupán. De un centímetro de espesor. Este espesor es de un centímetro. Ya, de un centímetro. Mi base mide para que entren los condimenteros 35 centímetros. Para que ustedes le pongan todo alrededor los condimenteros. ¿Qué pasó? Aquí les medí. Veinticinco centímetros. ¿Ya? Acá mide la base 35 centímetros. ¿Ya? Vamos a tener. Yo lo que he hecho es. Lo he pintado de blanco. Porque viene así en madera. He pintado de blanco. Sobre ese blanco. Le he echado goma. Goma sintética. No hay ningún problema. Y si tienen goma para tela. Muchísimo mejor. ¿Ya? Le he echado la goma. Y le he puesto encima una tela. Ustedes le pueden poner la tela que quieran. De popelina. Cualquier tela que les guste. ¿Ya? Y le he forrado. Lo he cortado todo alrededor la telita. Quede el círculo forrado nada más. Pongo ahí también la cortadora. Y todo el costado le he puesto esta soguilla que viene con hojitas. ¿Ya? Viene con hojitas todo el contorno. Eso es la base. Luego tiene dos huequitos. Ya voy a tomar la melita. Mucha amiga Liz Romero nos envía saludos desde Venezuela. ¿Eh? La profe Liz. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahí está. Liz de separación tiene nueve centímetros. Nueve centímetros de separación de mis varillas. Esta varilla es de un centímetro, ¿no? Sí, de un centímetro. Separación de un centímetro. No, de nueve. Ahora, la parte de acá, ¿sí? Hacia atrás mide dos centímetros. La primera varilla. Y la otra varilla mide tres centímetros. Hacia atrás. ¿Ya? De alto mide doce centímetros y un centímetro va hacia adentro. Por eso mide doce. Amiga, miren, Cabrera nos pone, hola, bonito proyecto. Y Irene Zambrano nos pone, profe, no tengo la madera, ¿se puede hacer con cartón duro? Claro, con cartón duro, claro que sí. La chanchita, acá se mueve una chanchita que está sin base. Se para solita. Ella se para solita, linda chica. Ella se para solita. Ella se para solita, la chanchita. Pero para que quede fijo la base, le pongo los palitos para que ustedes le pongan los condimenteros al costado. Pero ella se para solita. Ahí mismo no me está. Ella se para solita. Mixtra amiga Gina Vázquez nos dice que tenemos 997 compartidas. Ay. Faltan tres para el primer sorteo, ¿no, mis? Ah, sí. Listo. Ahí tengo ya mi basecita. Ahora, yo voy a tomar la parte de atrás. Sí, la parte de atrás. Y vamos a hacerle unos huequitos. Acá estamos en la tijera rojita que está ahí. Vamos a medir. Vamos a medir con el centro. No en la costura, sino de la costura hacia atrás. Migo dónde están mis varillas. Y ahí yo hago un, dos, dos. Nuestra amiga la Celis Angelina nos pone, me encanta, Miss, ¿para cuándo estarán las chanchitas? ¿Cómo para cuándo? Para Perú. ¿Cuánto estarán, perdón? Ay, ya, ya. ¿Cuánto están para Perú? Están en 20 soles. Nuestra amiga Lucy González nos pone, yo quiero los moles también. Ay, está bien. Recuerden que mi yape, el yape Wexplink sale a mi nombre. El 922-061-695. También tenemos Nequi para Colombia. Pichincha para Ecuador. Y para México, Argentina, Bolivia, PayPal y Western Union. Yo siempre a mis varillas les pongo ahí un plástico, ¿por qué? Porque esto hace que, cuando nosotros cortamos siempre queda como un poquito astilloso. ¿Han visto que siempre queda como astilloso el tal día varilla? Vamos, nos sale que ya tenemos mil diez compartidos. Muy bien, vamos por los dos mil, chicas. Nuestra amiga Araceli San Ginés también nos pone. ¿Y por BSP tendrá? También BSP, sí. Si estás en provincia nomás y depositas en agente, te cobran comisión. Pero si haces transferencia bancaria, de frente, por el celular, por la aplicación, ahí se nos dejó. Nuestra amiga Lucy González y Sandra Tayo, que son de Colombia, nos piden el número de Nequi. Pueden escribirnos al más 51-922-061-695. Es el WhatsApp de nuestra Miss Marjorie y podemos darle toda la información. Aprovechen que ahorita está de promoción las tres chanchitas. Igual a nuestra amiga de Perú, que quiere el BSP. Igual nos escribe ella solamente al 922-061-695 para enviarle el número de cuenta de Miss Marjorie Quiñones. Nuestra amiga Gina Vázquez nos pone que mañana recarga su ya PC pedido. Nuestra amiga Delia Alfonso nos pone compartido. Luz Martínez nos pone ojitos con corazón. Marcela Bernabé nos pone aplausos. Y Gina Vázquez nos pone, yo quiero la tela de la carita. Para Ecuador, ¿qué cuesta? Nos pregunta nuestra amiga Yolanda Parra. 8 dólares. 8 dólares. Tenemos Banco Pichinche. Yolandita ya es alumna de nosotros. Yolandita es alumna de nosotros. Listo. Vamos a colocarle la faldita. Mira, promoción hasta el día jueves, ¿no? Sí, hasta el día jueves. Para nuestra amiga Araceli San Ginés que nos está preguntando. Y Marisol Montoya nos pone tan bella. Mi Mari hermosa. ¿Cómo estás, mi Mari? Ahí está. Voy a ir banar. Voy a ir banar todo la faldita. Y banamos, y banamos. Nos preguntan de qué te les echa la carita a nuestra amiga Alicia Salas. Algo no licrado. Ahí está. Para recordarles a todas las cigarras de Perú. Que tenemos envíos de materiales de muñequería. Pueden escribirnos igual al 922-061-695. También no se olviden que estamos en promoción con nuestras chanchitas cocineras. Chanchita portapapel, chanchita condimentera y la chanchita sorpresa que será exhibida el día de mañana. Recuerda también que faltan pocos días para que culmine la promoción. Ahí lo he corrugado, ¿ves? Lo he corrugado. Y lo vamos a colocar acá. Está bien. Yo voy a echarse mi cola. Porque tiene que tapar un poquito ahí. Nuestra amiga Rosario Águila nos pone un profe. Los trabajos son hermosos. Nuestra amiga Delia Alfonso nos pone profe Mario. Les están hermosas dos chanchitas. Y nuestra amiga Lucy González nos pone la tela. En Colombia se llama piel de ángel. Sí, copia el de ángel, también lo pueden hacer. Y el silón, ¿no? Creo que también del silón que es el veludo. Maribel Peñalosa también nos pone, qué hermosa. Yo les quiero enseñar a la... ¿Cómo se llama la nana de la Marimar? ¿Cómo se llamaba? ¿Ya ustedes vieron la novela Marimar? No era su nana. Sí, era su nana. No, era su vecina, creo. ¿Vecina no? Sí. ¿Alguien que nos pueda dar el dato de repente? ¿Alguna marucita novelera? No, no, no. Ahí está. Ahora vamos a colocarle el cuerpito. Voy a colocarle ahí el cuerpito. Para colocarle el cuerpito voy a traer los tirantes. Voy a traer los tirantes. Y voy a colocarle acá los tirantes. Nuestra amiga Marisol nos pregunta a mí si por qué se pinta la base. Porque para que quede más nítido. Como ese es un color clarito, color rosado clarito. Si yo lo pongo sobre el marrón, el marrón va a hacer que se ponga opaco. El cuadrille blanco se ponga opaco. Por eso es que le doy primero la base de blanco y le pongo el cuadrille blanco. Pero si ustedes van a utilizar una tela más oscura, normal, chicas. Ahorita les voy a mostrar el adhesivo que se le echa a todo el proyecto. Si ustedes quieren, lo bañan todo el proyecto de este adhesivo que les voy a mostrar. Porque ustedes saben que estos muñecos van a estar en la cocina. Entonces para que los puedan limpiar y pasar un trapo húmedo, tiene que ser algo que sea deslizante. Por eso yo les voy a mostrar ahorita el aditivo que le pueden echar. Voy a ponerle sus tirantes. Se llamaba la negra corazón. La negra corazón. Ahí está. Así parece la otra chanchita. Tiene su flor, su pañuelo, todo como la negra corazón. Carmen Silva nos pone la chole, se he equivocado. La chole no es, es la negra corazón. La negra corazón. Ahí está. Tiene su flor, todo como la negra corazón. Nuestra amiga Aire García nos saluda desde su llana. Y Aire, claro, ella también. Nuestra amiga Olga Canova nos pone, ¿qué pasa? No me leen. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Holguita? Ahí está. Ahí están sus tirantes de colegial. Ahí está. Acá tenemos la colita. Marisol Montoya nos pone, eso me pasa con mi conejita. La pegué con goma y sin pintar la base y me quedó oscura. Claro, queda oscura. Por eso cuando es tela clara y más si tiene blanco, rosaditos, así. Hay que pintar de todas maneras la base. Lía Sánchez nos pone preciosa. Edith RB nos pone, qué linda. Y Olga Sánchez nos envía corazones. Muchas gracias por los corazones. Ya nos vamos a ir esperando. Vamos a colocarle para que vaya a secar. Sí, voy a colocarle de una vez para que vaya a secar. Vamos a echar bastante, silicona, bastante. Otra amiga Miriam Guillagra nos pone bella y Jovita Chapiqui nos pone, qué bonito le está quedando, profe. Igual que nuestra amiga Kelly Mora. Miriam Guillagra nos pone leña chanchita. Y Holanda Parra nos pone, qué tela es el cuerpo de la chanchita. Polar, tela polar. Es de polar. Voy a ponerle unos al final. Gracias por los truquitos nos pone Marisol Montoya. Aquí García, saludos de Ecuador. Y Olga Canoma nos pone, por qué no me lee. Pero solamente sale, por qué no me lee. ¿Por qué no lees, abriguita? No, 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 no me sale. No, 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 no me sale. Irma Concha nos pone, bellas, bellas. Gracias. Ahí está. Ahí está. Colocados. A la gordota. Ahora, aquí detrás de la, de la, en la costura, la parte de atrás donde está justo el corazón. Donde está justo el corazón. Acá hago un piquete. Justo donde está el corazón. Y ahí yo voy a ingresar mi varilla. Justo donde está el corazón. Y ahí. Y tengo que ingresar con todo y tela. Ahora, aquí un. Aquí voy a ingresar. Ahí lo tengo, se lo hizo, ¿no? Voy a llevar con mi palito para no quemarme, que ingrese la telita de la colita, ahí en el huequito. ¿Ya? Ahí lo vamos a dejar que seque un ratito. Ya vamos a dejarlo que seque ahí. Ahorita le damos por. Colocamos ahí. Ahora vamos por la carita. Para hacer la carita, vamos a colocarle el pañuelo. El pañuelo. El pañuelo. Vamos a ponerlo ahí. Ella tiene el costado. Miren, la parte que le hemos hecho el ovalado va hacia la parte de adelante. ¿Ya? Vamos a medirle ahí. Vamos a medirle ahí. Vamos a medirle ahí. Amiga, ahora Celisa, ¿quién nos pone el adhesivo? ¿Lo tiene a la venta, Miss? Sí, ahorita les voy a mostrar el adhesivo. ¿Cuál es el adhesivo, Miss? Ahí está en la caja. Es uno transparente, es un líquido transparente. Ah, ya. Nuestra amiga con la canoa no nos escribe. Estoy esperando para leerla. ¿Qué pasó con Olita? Voy a pegar. Lau Ansu nos pone, está preciosa. Y Verónica Portugal nos envía deditos positivos. Un centímetro para atrás. Que tapen ahí los huequitos desfaccionados. Ahí voy a pegar. Recordarle igual a todas nuestras seguidoras en Perú que tenemos artículos de muñequería para envío. También tenemos yape y plin con el número de nuestra Miss Mario de Quiñones. Nuestra amiga Rosario Aguila nos pone, profe, una pregunta, ¿el cuerpo qué tela es y qué color? Nuestra amiga Olga Canova nos pone, ya me cansé y no me lees. Y sigo esperando y no me pone nada. Ay, me gusta. Ay, es calor. Nos pone que está muy concentrada Olguita Canova. Muy bien, Olguita, muy bien. Y también el contorno. Un poquito, nada más, un poquito. Ahí de García nos pregunta, ¿qué color es el polar del cuerpo? ¿Color piel? Rosario Quintana también, buenas noches, mi recién la veo. Está hermosa la chanchita. Uy, no te olvides de seguir, no sé, en nuestro Facebook para que te lleguen todas las notificaciones. Ponle seguir y me gusta y ahí te va a llegar todas las notificaciones de nuestras clases, de todo. O en YouTube, ¿no, mis? En YouTube están todas nuestras clases, chicas. O sea, recuerden que esta clase ya el día de mañana está en YouTube, ¿ya? Y ahí. Vamos acá. Ahora le voy a hacer su lacito. Su lacito va de costadito. Ya voy a hacerle su lacito. Acá. Ahí, costadito. Vamos a estirar bien las telitas para que queden bien bonitas. Bien estiraditas. O sea, la amiga Kelly Mora nos pone, voy a buscarte en YouTube. En YouTube también estamos igualitos con la tiendita de Malusito. Así es. Rocío Rojas nos pone, ya las quiero, profe, mañana le envío por Neki. Nuestra amiga Rocío Rojas. Rosario Quintana nos pone el costo del molde. Que nos explique, bueno, que nos diga de qué país, en qué país, de qué país nos escribe. Raquelita León nos pone si dispone del kit. No, no he hecho kit de chanchitas, chicas, porque la verdad es que estoy ahorita. Fue con las clases, estamos con el Noel Pompitas, con la grabación. Estoy con el día viernes. Si Dios mediante lo quiere, vamos a tener clase. De costadita le pone. En una maratón muy bonita. Rosario Quintana es de Perú, que nos ha preguntado de los moldes. Ah, de Perú. Me escribes a WhatsApp, están 20 soles. 20 soles. En promoción. En promoción, unas tres chanchitas, hasta el día jueves. Así es. O sea, a mí a Claudia Aldana también nos pone, buenas noches, profe. Acabo de llegar al trabajo tarde, pero llegué. Recuerden que la clase queda en YouTube. Ya ahí van a tener la clase el día de mañana. Quede bonito el brazo. Le he puesto ahí un hilito amarrándolo. Mi amiga Lucy González nos pregunta, ¿cuántas chanchitas son la colección? Tres. Son tres. Ahí le hago un nudito. Allá. Ahí está. Anda viendo ahí quién es la niña que está comentando más, porque ya casi estamos por culminar. Este costadito va el, eh, está un poquito de relleno. Nuestra amiga Alguita Canova nos pone, ahora pregunté, cajita, ¿cuánto está el portapapel? Es decir, la base. Ya, eso me escriben a WhatsApp. Igual, Rosario Quintana nos pone, ¿podría decirme cuáles son los proyectos, por favor? La, la chanchita portatoalla que viene acá. Sí, va acá. La chanchita portatoalla o portapapel. Esta chanchita que estamos haciendo en la condimentera. Y mañana será presentada la otra chanchita sorpresa. Tenemos a la chanchita, miren, parece la negra Tomasa. Ahí está. Voy a colocarle un poquito de relleno. Mi granita, ¿cuáles nos ponen? Me castigaron una hora por mandar stickers y corazoncitos. Ay, Dios. Vero Calderón nos envía corazoncitos, igual que Verónica Portugal. Natalia Murrieta nos pone, esa chanchita para regalar es el Día de las Madres, son fantásticas. Así es, Minati. Minati, no me has escrito, Minati. Olga Canova nos pone, ya perdí porque no llegan mis comentarios. Y no están llegando sus comentarios, solamente sale que no la leemos. El Día de Reven nos pone, está muy linda la chanchita. Y Delia Alfonso nos pone, qué ternura. No la atención también nos pone, sí, pero su bolito a la negra Tomasa. A la negra Tomasa. Ahí juntamos en la parte de atrás para que no se vea. Vamos a esperar ahí que seque. Le he colocado un poquito de relleno. Nuestra amiga Darlene RC nos pone, buenas noches, las tres chanchitas. Costo es de 20 soles. Sí, 20 soles. 20 soles por promoción hasta el día jueves. Sí, ya ahí ya, precio normal. Después el precio normal. Mira, mi llegada nos pone, hermosas chanchitas. Y Natalia Murrieta nos pone, ya te escribo, mis. Gracias. 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 Espero que se seque ahí bien. Y ahora la parte de atrás voy a apuntar. Sandra Orreza nos envía saludos desde Ecuador. Tania Fiayono.